Una botella con tres, cuatro shots de tequila Cinco y seis tragos que desea usted tranquila Siete y ocho hasta que le arda la barriga Nueve y diez y la fiesta no termina Ella es modelo de revista Mami Le tomo fotos de su sexy party En su casa ella tiene un party Yo y el dos de mi país Al ligero, en la cuadra Con las andas está armando una parada Es un party, sin invitados Pues todo mundo se metieron desvolados Mejor diablo, mejor mi hijo Pues todos mejor callos y me río Yo solo vine por esa chica Anda bailando y la mirada no me quita Miren a esa nena, su trato es una usura Pero miren a esa nena como mueve la cintura Miren a sus ojos, miren como le susurra La reina de este party, de eso no tenemos una Ella es modelo de revista Mami Le tomo fotos de su sexy party En su casa ella tiene un party Yo y el dos de mi país Oiganme Mari, que es lo que pasa Yo escuché que hay un party en su casa No invité John, yo vengo solo Con tres, cuatro potencias pa' ponerme bol El chico inventado, el zapato El que llega a tu pista decorado El que tira party noche tras noche De coche en coche, de porche en porche Una botella con tres, cuatro shots de tequila Cinco y seis, tragos que desea usted tranquila Siete y ocho, hasta que le arda la barriga Nueve y diez, y la fiesta no termina Como tú te llamas, donde tú te quedas Andas de coqueta, decime la neta Vamos a mi casa y seguimosla Vamos a mi casa y seguimosla Y con el maravilla seguimosla Me suena que los seguimosla Andas de coqueta, decime la neta Ella es modelo de revista Mami Le tomo fotos de su sexy party En su casa ella tiene un party Yo llenoso en everybody's coming Y con Sandra una belleza Nena muy hermosa, de las pies a la cabeza Le toman fotos de su party Una modelo de este party Sea donde sea, esa nena paraliza De camino hacia su casa, de camino hacia la pista Sea donde sea, le gusta que ella la vea Pues ella bien lo sabe, que todos la desean Ella es modelo de revista Ah, ah, cree que yo la desvista Ah, la desludo por la vista Ah, ella es mi nueva jiquista La vida seguimos con unos amigos Comparte botella, seguimos al tiro Estamos pillando, estamos chillando Saluda a mis cosas, aquí están escuchando Se encuentra en la tarde y ya está anocheciendo La luna se asoma, es otra cayendo La nena llegando, yo estoy hablando La verdad del flow está comenzando Una botella con tres, cuatro shots de tequila Cinco y seis, tragos que deseo usted tranquila Siete y ocho, hasta que le arda la barriga Nueve y diez, y la pista no termina Y nos vamos de Mazate para Puebla Desde Puebla, pa' guerreros de guerrero ¡Para tu cantor! ¡Para tu cantor! Gracias por ver el video.